Tiro libre que va a tomar Feni. Bueno, muchachos, arriba con 1, 2, 3, 4, 5. El partido no tiene goles. En el Capurro está el suriental para todo el país. ¿Quién se va colocando en el segundo palo? Allí lo veo subir a Barbosa. Atención que subió también a buscar el golpe de cabeza el Zaguero Tonedo. Busca por arriba la apertura Feni. No hay goles en el Capurro. Está el suriental para todo el país. Viene al centro de gol de Barbosa. ¡Gol! 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 ¡Gol de Feni Barbosa! Barbosa apareció por el segundo palo. Fueron los Zagueros al área a buscar la pelota. Aquí está Vina del centro del segundo palo. Saltó, se elevó. Quedó como suspendido en el aire el Zaguero Barbosa. Le dio de cabeza con el parieta al derecho. La pelota pegó a media altura en el vertical izquierdo y se metió en el arco del Capurro. Pasa a ganar Fénix. A los 41 del primer tiempo. Fénix 1, Progreso 0. Apareció el Zaguero Andrés Barbosa. Bien ubicado en el segundo palo. Anticipo aéreo para ganar, pero además el descuido absoluto de la ala izquierda de la defensa de Progreso. No había nadie a su alrededor. Barbosa tuvo tiempo de medir la pelota, de moverse hacia un costado e interceptar el balón. La quietud del arquero, los palos y golazo de Fénix. Que había emparejado hace rato. Tal vez no por mentos propios, como decía. Sino por los errores de Progreso. Que había sido un poquito más, hasta los 20, 25 minutos. En un pobre, híbrido, apagado partido de fútbol. Está ganando Fénix. Franquicias. Que da este Progreso Barbosa inteligente. Capacidad para cabecear solo y meterla adentro. Habitaba. Hacemos la vida más fácil. Gol y la doce, para crecer. Pelota para Amaral, nace un grito de gol. Amaral tiene la victoria para Lolo. ¡Lolo! ¡Gol! ¡Gol! El de Fénix, el Lolo. El Lolo, Fabián Stoyanov. Esta vez no lo podía narrar. La pelota vino hacia la derecha para Amaral. Amaral levantó la cabeza. Piso el área. Lo vio al Lolo Stoyanov. Fuerre esquiarle. Le dijo, toma y hacelo. Pero no lo podemos cerrar. Y el Lolo Stoyanov definió prácticamente que en el área menor. Para batir al arquero Nahuel Suárez. Y cerrar la tarde en el capurro. Va a ganar Fénix, señores. Con gol de Fabián Stoyanov sobre la hora. A los 43 minutos del segundo tiempo. Hace un minuto. Fénix había errado un gol increíble. Y ahora no lo erra. Aprovecha la chance. Amaral pase para Stoyanov. Definido contra el paro derecho. Fénix 2. Progreso 0. Apareció Lolo. Fogía en Stoyanov. Los cambios del técnico pasa, ¿verdad? Amaral Stoyanov la peleó Amaral. La ganó. La imprecisión del fondo de progreso. El resbalón de los zagueros. El pase de Stoyanov que vino para liquidar el partido. Estaba haciendo todos los méritos progreso. Los hizo todos. Para llegar a la igualdad. Puso mucha gente en el área de Fénix. Trajo a Ramis para el partido. Pero no alcanzó. Aquí Stoyanov liquida la brega. En un partido de Fénix lo ganaba con la soga al cuello. Con el aga al cuello. En definitiva consigue estirar la diferencia. Esto está laudado. Y bueno, no ha hecho un gran partido Fénix. Tampoco progreso. Pero quedaron en capurro los puntos. Hábitaba. Hacemos la vida más fácil. Cuarenta. En ese momento se pita el penal. Hay penal que va a tomar ayer. Bueno, bien sancionado por el árbitro. Varios centros de estos terminaron siempre a favor de Fénix. Porque el árbitro lo sancionaba para el otro lado. En este caso, vio como lo tomaban a Colmá y lo dejaban caer. Penal. Bueno, podrá cortar. Progreso que para mi gusto, repito, esto fue un empate este partido. Desde el punto de vista de lo que uno observó de partido. Fénix tuvo el aprovechamiento de los errores del Rima y las virtudes. Para aumentar la ventaja y ganarlo. Bueno, Progreso lo puede llegar a cortar. Ángel se agarró la pelota y dice, como vos dijiste recién, merece un gol. Bueno, si lo hace, lo va a hacer él. Bueno, ahí está Ángel. Los jugadores de Fénix le protestan a Daniel Rodríguez. Y con esto consiguen que pase el tiempo también. 50 minutos y medio. Progreso tiene la enunciión de anotar. Y que por lo menos Daniel Rodríguez deje un minuto más. A ver si puede poner otra pelota en el área. Que no le llaman el muchacho del bar de acá arriba. Le diría que de un minuto más, ¿no? Bueno, atención, le va a pegar Ángel. Ya puso la pelota en el disco blanco, en el arco Casanova. Va a llegar el número 9. Ángel toma carrera hasta la media luna. Está exoriental para todo el país. El 9 va. Casanova en el arco. Va a pitar Daniel Rodríguez. Va a llegar Ángel. Señores, gana Fénix 2 a 0. Quiere descontar Progreso. Pita el árbitro. Vángel corre, derecha, tiró. El arquero rebote. Gol, Ángel. Gol. Gol de Progreso. Ángel todo sufriendo esta tarde para Progreso. Remató el penal hacia la derecha. Tapó el arquero Casanova y en el rebote de cabeza. Apareció el número 9 para empujar al fondo del arco. Descuenta Progreso que quiere un minuto más. Esperemos que hace Rodríguez. Gana Fénix, pero ahora 2 a 1. Descontó Ángel. Mérito para el arquero Casanova. Cataja muy bien el penal fuerte. Rematado por Ángel. Era el rebote. Todos quedaron parados. Mirando. Y apareció Ángel para descontar. Bueno, no nos llamaron del VAR. Y ya Jimmy Álvarez, que es cuarto. Yo me lo veo siempre a Jimmy con esa valijita. Jimmy Álvarez agarró la valija. Seguía continuando el penal. Somos unos tontos nosotros. Tenemos que darnos cuenta que me ha terminado el partido. Mirá cómo termina el partido. No la puede terminar así. Mirá el lío que se arma. Habitaba, hacemos la vida más fácil.